El sismo El sismo Mi nombre es Oliver Victoria y vengo en representación de todo un colectivo que está elaborando un documental sobre el sismo que a decir verdad es un docu muy especial porque somos muchos directores y muchos productores y muchos fotógrafos y mucha gente incluida entonces siempre existe esta pregunta de cómo lo están haciendo si son varias piezas y cada quien hace una pieza o si es solo una y si lo que estamos tratando de hacer es que sea solamente una sola pieza con el objetivo principal de estrenarla muy pronto queremos estrenarla en mayo y luego donar todo bueno la idea también fue un poco automática después del terremoto era todo un caos y queríamos ayudar y no podíamos ayudar teníamos que hacer filas para poder ayudar yo estaba más o menos en la zona de Condesa, Roma, por ahí y muchos amigos y yo como en la imposibilidad de ayudar realmente o sentirnos útiles pues dijimos que hacemos vale la pena no subir los pequeños videos a Facebook de que sirven no sé sabes que aquí también es un proyecto muy curioso porque también nos damos cuenta que todo el mundo quiere tomar un papel en esta obra llamada sismo y hay una línea muy delgada entre el protagonismo y realmente la ayuda incondicional y lo que decidimos hacer pues fue una película que es lo que sabemos hacer y lo que hacemos entonces así nació ¿no? con la necesidad de ayudar y vamos soñando poco a poco más y más vamos creando y vamos haciendo la sinergia más grande y el proyecto se va haciendo más grande también ¿no? entonces sí creemos que puede ser una película muy trascendental no solamente por lo que puede ayudar ¿no? sino por tantos millones que podemos donar sino por la forma de hacerse por... el proyecto es... se caracteriza por la misma energía del sismo y de todo lo que pasó en la sociedad ¿no? algo en donde todo... en donde prácticamente no hay nombres ¿no? en donde la participación es voluntaria y... y de puro corazón ¿no? y... y...